Soy el Capitán Luis Carlos Torres Vareño, recibió hace un par de semanas por orden del Comando de Departamento de Policía de Cundinamarca, mi Coronel Edwin Chavarro, como Comandante de la Estación de Policía Facatativá. Pues iniciamos y pues llego en un periodo bastante complejo como son las fiestas de fin de año. Desafortunadamente pues, aunque logramos reducir el número de riñas, dos de ellas pues fueron fatales, donde dos personas perdieron la vida, una por arma de fuego, otra por arma blanca. Lo digo desafortunadamente porque no se puede perder ninguna vida en Facatativá, esa es la misión, esa es la tarea de la Policía Nacional. Más sin embargo, logramos gracias a la comunidad reaccionar a tiempo, se logra hacer justicia en ambos casos y esclarecer estos hechos con una captura en el primer, en un caso, en el caso de arma de fuego, perdón, una aprehensión de un menor de edad, al cual señalan responsable de estos hechos. Y en el segundo caso, una captura, el caso donde una persona fallece por arma blanca. Logramos capturar también a quien nos señalan como el responsable, pero esto es gracias a la comunidad, a gente que realmente siente y le duele la seguridad de Facatativá. Asimismo, hemos encontrado el apoyo de la comunidad para lograr, por ejemplo, este fin de semana, logramos tres capturas, una de un mayor de edad y dos aprehensiones, dos menores de edad, uno de 15 y 17 años en una camioneta blanca con un arma de fuego calibre 9 milímetros. Lo mismo, la comunidad observa cuando se encuentran de forma sospechosa en el barrio San Rafael y avisan, dan aviso al cuadrante, se reacciona y se logra la captura de estas tres personas con esta arma de fuego. Ya a este principio de año llevamos cinco capturas frente al tema de ley 30 o de porte de estupefacientes, tenemos una mujer capturada con lo que soporta 28 dosis de bazuco, logramos también la captura de un sujeto con más de 20 dosis de marihuana listas para su distribución y estas capturas son importantes porque vamos dejando un precedente y señalando y nos van dando la ruta para iniciar una serie de allanamientos este año contra las ollas del microtráfico.